¿Ya se ve ahí? Sí, ya. Sí, ahí. Bien, vamos a continuar, vamos a acelerar un poco, igual la presentación ustedes la van a tener ahí. Entonces lo que sucede es que esta larva empupa en el suelo, como lo vieron anteriormente, en la corteza del pino, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para controlar y qué debemos de hacer para manejar este insecto? Entonces, algunos han comentado sobre hacer quemas, porque como este insecto empupa en el suelo, pues ahí vamos a ir controlando los capullos, ¿verdad? Pero realmente a los que deberíamos de ponerle más atención es a la larva. Los insectos adultos es muy difícil que los podamos ver, es muy complicado. Entonces, lo más recomendable es, cuando son plantaciones, estos insectos están presentes más en plantaciones de pino. Entonces, cuando están en las plantaciones muy jóvenes, a una cierta altura, nosotros podemos hacer podas sanitarias o podas de saneamiento. ¿Qué quiere decir esto? Porque tenemos podas de formación y podas de saneamiento. Entonces, lo que realizamos es que en las ramas donde están estas larvas alimentándose, vamos a podarlas. Las colocamos en un costal y ahí en el campo, ahí en el mismo sitio, vamos a aplicar algún insecticida o a quemar ese material, ¿verdad? Entonces, vamos a ir reduciendo la población. Pero aquí, como en esta imagen, como ustedes ven, ahí están las ramas. Y cuando son plantaciones muy jóvenes, que tienen altura de un metro, ¿verdad? O a una edad de dos o tres años, nos da chance de poder aplicar un BPN. Este producto es lo más recomendable, ya que es biológico. Entonces, una insecticida de contacto, pues, va a ser un poco más difícil. Y cuando son plantaciones muy, muy altas, ya de unos 14, 18 metros, podemos ir trabajando algunas podas, ¿verdad? Pero se dificulta. Entonces, más adelante, en las últimas diapositivas, les voy a platicar sobre algunas estrategias que hemos utilizado nosotros como INAP, ¿verdad? Pero es muy importante en estos insectos hacer monitoreos, ¿verdad? Los monitoreos son claves porque existe en algún momento del ciclo de vida de estos insectos, el aparecimiento de un parasitoide. Entonces, este parasitoide lo que hace es ingresar a los capullos, ¿verdad? Y ovipositar, ya se está haciendo un control biológico, entonces va a ir disminuyendo la población de este insecto, de esta mosca sierra, ¿verdad? Tenemos también la palomía resinera, que es hospedante en los árboles de pino. Su nombre o el género de este insecto es cinantedón. Y esta resina es de color rosado y es muy importante ir observando los síntomas, es muy importante ir observando algunos cambios en las estructuras de los árboles, porque este grumo lo podemos confundir con los grumos de trementina o grumos de resina de los gorbocos del pino. Este insecto no es una plaga o un insecto, este insecto no se puede convertir fácilmente en una plaga porque solo vive en la corteza y ahí está la larva alimentándose de la savia, luego empupa para poder convertirse en adulto y todo su proceso de su metamorfosis, pues está expulsando toda esta resina y la resina puede llegar a tener 10 centímetros de largo, ¿verdad? En todo alrededor del fuste, pero se posiciona en los árboles sobremaduros, en los árboles muy grandes y está de manera natural en los bosques y no es probable que se pueda convertir en una plaga, pero cuando existe demasiados de estos insectos en un árbol y el árbol está débil, está estresado, sí puede ocasionarle la muerte. También este se posiciona en las malas podas que realizamos en los árboles, ramas que se desgajan o alguna herida que provocamos en los árboles, ahí se puede fácilmente posicionar estos grumos, pero todo ese chorreo de resina es un atrayente para los gorbojos del pino, que sí son insectos muy importantes para los bosques. Entonces, aquí el método pues es lo más recomendable, si tenemos una altura adecuada, solo raspar, sacar ese grumo donde está la pupa, aplastarla o eliminarla y aplicar un sellante en esa herida, ¿verdad? Tenemos también el picudo del pino. Este insecto daña los brotes principales y los brotes laterales de las plantaciones del pino. Y esto es muy importante, realizar los monitoreos y también ir haciendo controles en las plantaciones de pino para evitar que pueda ocasionar una deformación y una muerte a las plantaciones o a los árboles jóvenes de pino. Entonces, ustedes pueden ver que en los brotes apicales o en los brotes principales existe un daño, resina, se están muriendo o cambiando de color las hojas de esos brotes y lo que debemos de hacer pues es una poda, una poda sanitaria, manejar los rebrotes y si el daño es muy agresivo y ya el daño está en el brote lateral y es un daño muy agresivo, lo ideal sería mejor extraer ese árbol porque aquí el método se complica, nosotros realmente en el tema forestal o en la sanidad forestal, los métodos que menos recomendamos es el control químico, es el último método o la combinación de este método con otros pero el manejo forestal o la acidicultura o realizar podas o la prevención es uno de los mejores métodos que podemos utilizar en los bosques o en las plantaciones, ¿verdad? También tenemos esto, la gallina ciega es un insecto polífago, se alimenta de muchas especies vegetales tiene muchos hospederos lo que ocasiona pues es que se alimenta o daña las raíces, ¿verdad? En las plantaciones podemos tener muchos problemas si no hacemos un buen control de los suelos antes de plantar que eso debería ser una estrategia preventiva para evitar algunos daños de estos insectos Aquí les pongo un ejemplo este es rosul es una especie maderable muy preciosa la podemos encontrar en plantaciones y lo bondadoso de los árboles es que es un recurso renovable todos en nuestros hogares tenemos algo de madera entonces aquí lo que sucede es cuando manejan los rebrotes del rosul aquí no hay un manejo de los rebrotes no existe un manejo entonces por eso la gallina ciega está en los rebrotes y está ocasionando el daño y la muerte de estos rebrotes entonces de todo el complejo de gallina ciega que tenemos está reportado para las especies forestales solo la filófaga rubelia esa es la que está reportada y ahorita vamos a hablar un poco tal vez no nos vamos a extender mucho acá por el tiempo pero vamos a hablar del insecto más importante y más impactante de los bosques y es específicamente de los bosques de pino este insecto es un habitante natural únicamente vive en los árboles de pino y pues este se distribuye como ustedes lo ven en la imagen ahí en el mapita si hablamos desde el sur de Canadá hasta Estados Unidos México, Guatemala hasta el norte de Nicaragua y por qué se distribuye este insecto ahí es porque ahí se distribuye el bosque natural de pino entonces ahí vamos a encontrar a los gorgojos porque son endémicos son endémicos de los árboles de pino este insecto no va a afectar y no lo vamos a encontrar en otros árboles alimentándose sino únicamente en los árboles de pino y por qué son importantes estos insectos porque ellos necesitan alimentarse y necesitan reproducirse y al momento de estar una población de insectos en un bosque de pino existe una competencia a muerte una lucha a muerte entre el insecto y los árboles pero esto es porque tiene una función ecológica el gorgojo del pino que es la regeneración de los bosques en esos bosques naturales existen árboles sobremadures sobremaduros, débiles entonces el insecto lo que está haciendo es una dinámica es un disturbio natural en ese bosque para que el bosque pueda regenerarse aquí vemos algunos ejemplos tantos hectáreas que ha dañado los bosques de Estados Unidos y como yo les mencionaba está de una manera endémica pero también lo podemos encontrar de una manera epidémica que es cuando ya vence ya vence las defensas del árbol y se convierte en una plaga entonces este es el significado de dendroctonus ese es el nombre, el género de estos insectos pero en las coníferas tenemos tres insectos descortezadores podemos hablar del dendroctonus y del ips que son exclusivamente para el pino y de floecino que es el gorgojo del ciprés que ya lo vamos a ver bueno el gorgojo del pino es un insecto muy pequeño como el tamaño de un grano de arroz que puede ocasionar severos daños porque atacan de forma masiva dañan o ingresan a los árboles con una población inmensa podemos encontrar miles pero miles de insectos en un solo árbol y podemos encontrar hasta tres especies de este insecto en los árboles pero en las especies del gorgojo podemos encontrarlas con un nivel de agresividad no todas son agresivas Francisco García Chaeta reporta siete especies de dendroctonus presentes en Guatemala es posible que existan otras dos otras tres especies pero no están identificadas y no están en un laboratorio y por eso estamos constantemente recolectando entonces la especie más agresiva es frontalis es la especie que tenemos en Guatemala más agresiva pero hasta abajo en un signo de interrogación tenemos la especie mesoamericanos esta es una especie nueva identificada y reportada bueno fue identificada en el año 2015 pero hemos tenido muchos reportes de este insecto el comportamiento de frontalis es un daño que tiene un avance va avanzando un brote en un bosque mientras que el mesoamericano son brotes dispersos son árboles dispersos que él está dañando entonces así es como podemos encontrar las especies frontalis tiene seis cuatro a seis generaciones al año mientras otra especie agresiva que tenemos en Guatemala es dendroctonus ayuntus esta la encontramos en los bosques de altura San Marco Xela Toto entonces esta tiene dos generaciones al año y puede pasar seis meses ocho o un año dentro del árbol y no le no le ocasiona la muerte de Ips tenemos alrededor de cinco especies reportadas pero este insecto es oportunista anteriormente estaba como un insecto secundario pero ahora ya lo tenemos presente como un insecto primario que quiere decir es como el dendroctonus va a llegar al bosque y va a ser un insecto que le va a ocasionar la muerte a esos árboles se va a alimentar y va a crecer en su población y le va a ocasionar la muerte al árbol tenemos estas cuatro especies reportadas para Guatemala y aquí es algo muy muy interesante que existe un proceso de colonización el árbol tiene sustancias químicas que se llaman cairomonas que la podemos encontrar en la trementina o en la resina del árbol y la resina del árbol es el medio de defensa del pino el insecto tiene una atracción entre macho y hembra tiene una atracción a feromona y tiene nombres específicos para cada especie pero entre las feromonas o las sustancias químicas es el medio como ellos se comunican entonces la hembra ingresa o busca su hospedero al pino luego va a ingresar al árbol emite una feromona y una feromona de agregación y atrae a los demás insectos machos y empieza una colonización entonces ahí empieza una lucha una lucha de los insectos contra los árboles pero si hay una alta densidad en la plantación existe un alto número de árboles sobremaduros que no existe manejo en esos en esos árboles el árbol no va a tener suficiente resina o el medio de defensa no va no va a servir porque el insecto ingresa por las grietas de la corteza empieza a descortezar este insecto vive entre la corteza y la madera del árbol verdad él se alimenta del fluema entonces él va ingresando y el árbol expulsa la resina o la trementina para ahogar al insecto pero este es un insecto que ha ido pues evolucionando y logra romper ese medio de defensa pero también si el árbol está estresado no emite la suficiente resina y el medio de defensa se va quedando muy bajo y al final el insecto le gana al árbol entonces existe otro 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 proceso bueno la infestación o la colonización de este insecto va acompañada de unos hongos que los hongos o las esporas de los hongos se transportan en el cuerpo de los insectos y al momento de ellos ingresar a la corteza inician a construir sus galerías para ir depositando los huevecillos este hongo lo que hace pues es dañar el chilema los tejidos conductores del árbol entonces el insecto se alimenta del floema que es la la savia del árbol y el hongo lo que ocasiona es taponear los tejidos conductores entonces ya no permite la circulación de tejidos de fluidos o de sustancias entonces el árbol se empieza a debilitar y a debilitar y al final se muere entonces es un proceso muy complicado lo que sucede dentro de este árbol y la corteza protege a este insecto incendios insecticidas de contacto no son eficaces porque están protegidos por la corteza aquí en las etapas de colonización ustedes los pueden ver más adelante ahí están descritas y aquí podemos ver estos hongos que van taponeando el chilema ya no permite la circulación de los fluidos entonces por eso es muy importante derribar el árbol es el método más eficiente y el único para poder controlar pero es mejor prevenir que controlar las plagas forestales para no llegar a esto porque si no cortamos ese árbol los insectos planean por medio de sus el tipo de ala que tienen ellos planean por las corrientes del viento y salen de ese árbol a colonizar otros árboles u otros bosques de pino entonces por eso es importante cortar y descortezarlo porque es en la corteza donde vive el insecto la corteza se quema o se entierra y la troza debe de quedar libre de corteza ¿verdad? y se puede aplicar algún insecticida de contacto para evitar que los insectos todavía sobrevivan en la afuera entonces el insecto fuera de la corteza no 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 sobrevive el insecto fuera del árbol vive pocos días el mayor tiempo de vida del insecto lo hace dentro de la corteza ahí vive él y pocos días fuera porque muere o utiliza sus pocos días para llegar a otros árboles pero su su seguridad está dentro de la corteza él ahí no tiene ningún problema y no hay ningún factor que lo pueda dañar entonces hablamos del borbojo del ciprés este es un insecto que se reportó en el 2017 ya se habían tenido nuevos reportes pero gracias a Francisco García del laboratorio del MAGA pudimos identificar exactamente qué insecto estaba afectando las plantaciones de ciprés entonces este insecto es muy muy pequeño también su biología y su ecología lo hace únicamente en los árboles de ciprés los mayores reportes que tenemos son exclusivamente en plantaciones no hemos tenido reportes en bosque natural es posible que sí exista pero de una manera endémica no vamos a tener un brote entonces tuvimos muchos daños en plantaciones y es y el principal factor o la principal causa fue la falta de manejo de esas plantaciones porque estaban muy débiles los árboles entonces el nombre de este insecto es fluecinus ese es el género de este insecto entonces tenemos este pequeño insecto vamos a ver también pequeños grumos de trementino de resina en la corteza del árbol de ciprés y la galería cada especie de insecto descortezador tiene una una galería específica entonces la galería específica que podemos decir o se distingue cada especie de insectos descortezadores es esta tiene una una galería principal y galerías secundarias donde van alimentándose las larvas de este de este insecto entonces en estas plantaciones de ciprés fueron encontrados estos insectos y es porque se alimentan también de la savia y viven dentro de la corteza entonces es un insecto muy pequeño este si puede llegar a medir la mitad de un grano de arroz o un poco menos es muy pequeño es más pequeño que el gorbojo del pino entonces lo podemos encontrar en las plantaciones de ciprés en estas plantaciones pues tienen alrededor de 20 14 años de edad y pues todavía siguen en un distanciamiento y por eso fueron están debilitados y se ocasionó la muerte de estos árboles y por el mismo el mismo daño que ocasiona este floecinus en los árboles se empieza a alimentar de la savia empieza a debilitar y por eso hay un cambio de coloración en las hojas del ciprés que empiezan a tornar de diferente color cuando los árboles ya se empiezan a debilitar y a tener un cambio de coloración en su follaje pueden ingresar otros insectos que sí pueden barrenar la madera es bien importante mencionar que estos insectos descortezadores únicamente viven en la corteza y no barrenan la madera entonces por eso en las diapositivas anteriores les coloqué las etapas que coloniza el gorgojo del pino y es bien importante tener en cuenta esto porque así es como vamos a dirigir nuestro saneamiento que para poder controlar esta este brote o cualquier insecto que esté ocasionando daños en un bosque de pino tenemos otro insecto que es muy importante que es sobre la palomía barrenadora de las meliancias esta es la familia de estas especies forestales que es del cedro y caoba esta especie o estas especies de cedro y caoba me gustan muchísimo porque es una madera preciosa tiene un alto valor comercial pero no pero se tienen poca mala plantada en el 2012 o 2015 se registraban alrededor de 1200 o 1500 hectáreas de plantaciones de estas especies lo encontramos más en bosques naturales pero también se ha ido perdiendo esta especie pero porque en plantaciones no las encontramos porque hay un factor principal que debemos de trabajar en una plantación para poder tener plantaciones comerciales y aquí también les comparto la portada de este libro lo pueden encontrar en línea es de la CONAFOR de México solo colocan el nombre de ese libro y ya lo pueden descargar en pdf es muy interesante entonces el factor principal que vamos a poder controlar en las plantaciones de cedro es esta palomía barrenadora de los brotes este se alimenta de los brotes apicales de los brotes principales y laterales y lo que ocasiona es el daño que ocasiona es una bifurcación es decir él ingresa al brote o la larva ingresa al brote principal y empieza a barrenar y hacer un túnel dentro de este brote entonces el árbol pues pierde su brote principal y lo que hace es que envía a otro brote lateral para que tome el papel del brote principal pero ya nos dañó el fuste y lo que nos interesa comercialmente es la troza ¿verdad? para tener un árbol y una producción de madera preciosa y mantener estas plantaciones y tenemos que reforestar y trabajar más estas plantaciones y algo muy interesante que plantaciones duras de cedro y caoba no se recomiendan y es principalmente por este factor de la palomía y una alternativa que yo he visto mucho es asociarla con el cultivo de café que interesante poder tener árboles de madera preciosa en asocio con los árboles de sombra en los cultivos de café porque estos árboles de cedro y caoba necesitan un cierto distanciamiento porque la palomía se le hace mucho más fácil encontrar a su hospedero porque la palomía es muy pequeña es como el tamaño de una moneda de 10 centavos y la palomía puede llegar a poner de 300 a 500 huevos pero únicamente pone de 2 a 5 huevos por árbol entonces ya pueden creer ustedes cuántos árboles puede dañar una sola hembra de estos insectos pero el vuelo de este insecto es muy bajo solo puede volar de 1 metro a 7 8 metros de altura entonces por eso ahí vamos a recomendar mejores alternativas o mejores estrategias para tener plantaciones de cedro y caoba entonces el cedro necesita sombra lateral porque el sol al momento de llegar directamente a la epidermis o directamente a la corteza de este árbol cuando está joven pues empieza a dañarlo y habilitarlo y ahí es oportunidad para poder ingresar cualquier hongo o cualquier insecto en la base de este árbol entonces necesitamos de sombra lateral sembrarlo en guamil sembrarlo en café en asocio en café muy importante y a un distanciamiento de 9 metros o de 10 metros entonces sembrar estos árboles en los cultivos de café estamos dándole un valor económico al cultivo del café cuando sea momento de hacer una receta o de renovar nuestro café también vamos a aprovechar estos árboles que ya van a estar de un diámetro comercial muy bien y vamos a poderlo comercializar y nuevamente introducir este cedro en asocio con los árboles que ya conocemos comúnmente para sombra de café que sería inga gravileo cuje verdad entonces porque estos árboles de cedro al asociarlos con café aprovechamos también la fertilización el agujero debe ser de 30 por 40 verdad y la fertilización nos va a ayudar muchísimo a que salga lo más pronto posible de la altura de vuelo crítico de este insecto que es de 1 a 7 8 metros si fertilizamos estos estos cedros más en menos tiempo vamos a salir de esa altura crítica y únicamente la palomía va a ingresar a los brotes laterales y con una poda sanitaria ya eliminamos este daño y no nos va a dañar el fuste o el tronco principal verdad entonces los síntomas que podemos observar en estos árboles de cedro pues son resina en los brotes principales en los en los en los brotes laterales y ahí donde está esa resina 3 metros 3 centímetros o 3 dedos o 4 dedos hacia abajo está el túnel entonces para poder controlar debemos de hacer unas podas sanitarias hacemos un corte con una podadora de pico de loro o con una navaja muy afilada y desinfectada hacemos un corte biselado quiere decir que un corte declinado verdad no un corte así recto sino que un corte declinado y eso ahí vamos a encontrar la larva o la pupa y la quemamos o la o la eliminamos verdad para que ya no nos siga afectando eso es el túnel que yo les mencionaba entonces ahí empiezan los brotes laterales ¿verdad? y la larva pues está ahí adentro y lo que está haciendo pues es deformándonos el árbol de cedro aquí una imagen muy muy interesante que el cedro está en asocio con el café Ronnie disculpa que te interrumpa nuevamente les comento a todos que igual que en la anterior ocasión nos estamos estamos acercando el tiempo límite de la del de esta reunión de Zoom y según veo en la presentación de Ronnie que tengo todavía le falta una parte entonces les compartí un nuevo enlace en el chat para que podamos ingresar a esta nueva reunión que ya en esta nos queda alrededor de cinco minutos entonces para para mejor darles tiempo ¿verdad? que se puedan unir a esta nueva reunión preferiríamos de que puedan ingresar ¿verdad? a esta nueva reunión salir de esta ingresar a la siguiente y continuamos con con la fase final de la de la charla disculpen tanto movimiento ¿verdad? pero eh gracias tenemos ahí unos tiempos límites con esto del Zoom entonces les vamos a molestar ahí en el chat les compartimos el el enlace y ahí nos vamos a poder nos vamos a poder unir si nos hicieran favor gracias 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 gracias